Amigos, amigos, ahorita nos encontramos en un lugar, amigos, muy peculiar. No quiero mostrar mucho de este lugar porque siempre había querido, siempre ha sido mi sueño y siempre ha sido, pues, no sé, un lugar verga, que tiene cambios de luces y todo el pedo, ¿no, guachos, guachos? La producción que tenemos aquí. Producción de Hollywood presenta... Tatará. Flores, ahorita nos encontramos aquí grabando en el set de Chuli Cris. Bueno, en el... No, es en el set de Entrevistados, ¿no? Set de Entrevistados. En el set de Entrevistados, amigos, donde, pues, me voy a dar la tarea de, pues, sentarme así como la Chuli y todo el pedo. Pero, pues, el día de hoy, amigos, no venimos a eso. Venimos a hacer un video que, pues, este... A ver, a ver, ahí está, déjamelo cómodo, ahí está. Que, pues, sin antes comenzar este video, pues, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. ¡Sevichurro, chau, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Güey, qué bonito te miras aquí, güey. ¡No, se me aparece con artista, ahí va! ¡No, bebé, este, güey! Luego también tienes fotos con Selena Quintani. ¡Ah, después tanto fui para allá, para... ¿Dónde? Para... Cristis Curpus. ¿Cómo se llama? Bueno, amigos, aquí tenemos, pues, unas toallitas porque el día de hoy nos vamos a mear, a mear de la risa, de la risa, amigos. Porque, déjenme decirles que hoy vamos a hacer un video que ustedes han estado pidiendo bastante, sinceramente. Y les digo bastante porque hemos estado leyendo todos los comentarios. Y todos reaccionen a los plebes, reaccionen al Triki, reaccionen al Marcos. ¿Por qué? Porque, pues, la neta, sí se pasaron de lanzas, estuvo muy cura. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tomaron ellos cuando, pues, vieron, eh... ¿Cómo se le dice, güey? La... La brujería, pues, la brujería en este caso. Y, pues, este... Para continuar este video, vamos con el corresponsal, Cristian. Bueno, amigos, pues, como ya vieron el título de la miniatura, el día de hoy vamos a reaccionar. Porque ustedes lo pidieron al video este que ponen así, jajaló, güey. Si le gustó a la gente, la neta, si le gustó machín. Y, pues, ustedes saben que lo que ustedes pidan, eso vamos a hacer. Aquí lo tenemos. No sé si que... Estaría bien que reaccionemos desde el principio, güey. O ya en la segunda parte. Bueno, amigos, como les decíamos, la muchacha de Facebook que conocimos. Mira, porque tenemos el primer video, que es el de donde hicimos toda la planeación, pues. Donde hicimos la brujería en sí. El segundo video es el que hicimos de que... La parte de que al jetón le parecimos a la santa. A la santa, a la santa. A la santa. Y, de hecho, amigos, pues, quiero recalcar que, pues, ahorita ya tenemos un tercer video, que es la broma del Triki. Quiero agarrarle el esmero con los codos de asoma y no lo agarran, güey. No, pues, sin nada, amigo. No, pues, sin nada, chule. Quieres ser limpia. Amigos, ¿qué les está diciendo? Ah, que haz de cuenta que... ¿Qué les está diciendo? Lo que pasa es que ahorita que estamos grabando esta reacción, todavía no se sube la parte del Triki, pues. La parte del Triki, pero de que ya está grabado, ya está grabado. De hecho, la grabamos el mismo día que grabamos la del jetón. Pero no ha salido, güey. Todavía no ha salido por la edición y todo eso. Editamos primero una parte, luego la otra, para que ustedes capten, más que nada, bien centrado de que, no, esta fue la reacción del jetón y esta fue la reacción del Triki. Por eso está separado. Mándalo, racita, mándalo, racita, a que vayan a ver ese video, porque, amigos, lo vamos a mandar a que vayan ese video. Jálense a ver ese video. Si ya viste la reacción del marco jetón, watchen la reacción del compa Triki. Aquí se lo vamos a dejar arribita, por aquí, por aquí. Aquí le va a aparecer. Jálense a verlo, porque es un video que quedó perro, la neta. Quedó chilo. Batallamos un poquito más con el Triki, pero valió la pena. Valió la pena. Yo sé lo que les digo. Jálense a verlo si no lo han visto. Bueno, entonces, aquí primero vamos a ver desde cuando le llevamos la brujería hasta la reacción del jetón. Pero, no, no, no. Pero también vamos a ver lo de ellos, güey. Como ellos lo tomaron a la perspectiva de ellos, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, antes de ver esto, primero tenemos que ver lo de los videos de ellos. Pues, a ver qué onda, porque la gente nos estuvo pidiendo este video. Y, pues, ahora sí, amigos. Pues, comencemos con este buen video. ¡Vámonos! Amigos, pues, bueno. Así vamos a comenzar este video. Este, no es un video que ustedes acostumbren mucho a ver, porque no es un video de desmadre tanto. Pero, pues, vamos a agarrar cura y no vamos a divertir con ustedes de todos los comentarios que le pone la racita y todo eso. Así es, vale mucho la pena, porque es un video que está cura y, más que nada, la reacción, pues, de ver cómo fue el pedo, cómo fue su reacción y todo eso. Está chilo, está chilo. Veanlo completo y, si es posible, le vamos a echar así que vayan por una botana para que se ponga más chilo esta madre. Así que, primero, amigos, el triqui comienza diciendo estas palabras, ¿no? Chequense bien, ¿no? Lo que dice el señor. Bienvenidos a este nuevo video. Amigos, en esta ocasión, pues, no voy a ser lindo, porque no es un video que yo haya planeado hacer. Fue algo que me pasó y, pues, voy a grabar, la neta, lo que la gente no tiene nada que hacer. Como ya lo vieron en la miniatura, amigos, lo volvieron a hacer hoy por segunda vez. Fue a las once y media de la mañana, me desperté, me lavé la boca, me cambié, bajé porque iba a ir al súper por tortillas. O sea, que no es la primera vez que le hacen eso, madre. No, o sea, sé que se despertó y luego se lavó la boca, güey. O sea, obviamente, para la... Está extraño, va, está extraño eso, va. Sí, desde ahí, desde ahí siento yo, triqui, que... Porque todo el tiempo le apesta la boca, pues, o sea, no concuerda, pues. Sí, no, y aparte que se haya despertado, pues, que se haya despertado, sí está... Está cañón, más. Se despierte y luego haga sus actividades. Está cañón, eh, bien grosero yo. Está cañón. Vamos a adelantarlo, amigo, vamos a adelantarlo. Porque la intro de triqui... No, el triqui mucho más. Aquí, 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 aquí. Espérate. Ah, güey, este... Una veladora de una foto y ahí como una peli. Ah, ahí le está marcando a un compadela, amigos. Este, lo miré hasta cierto punto, pero lo que alcance a yo ver de ese video, ¿tú no lo has visto? No, no lo miré, güey. Bueno, el de... A mí me marcó. Va a ser la reacción real. A mí me marcó, güey, a mí me marcó también. Sí. No, a mí me marcó, a mí me marcó también. Pero yo le dije, pues, no, güey, quién sabe. Le dije, yo acá ando en la casa y yo sí, pues, segundo en tu casa, le dije. Sí, así como si lo supieras. Sí, 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 sí. Oye, bueno, le vamos a... Fíjense, ¿no? Ahí hay cuenta que el triqui le marca a un camarada de él, plebes. Que es un vato curandero, no sé. Ah, que le entiende ese tipo de cosas. Que le entiende, pero chequi, chequi, plebes. Si la persona que le entiende hace esto, amigos. Especie de un líquido que parece agua negra. No sé qué parece, güey. Ah, ok, ok. No huele feo, güey, como podrido o algo así. Huele raro, güey, huele fuerte. Te mando una foto para que vea, aguanta, güey. A ver, mándenme una foto. A ver, güey. Te mando una foto para que veas que... Pero tú veas, güey. Mira, ve la foto y él te la mandé. A ver... Ay, qué le dijo, qué le dijo. Ay, qué broma. ¿Cómo ves eso tú, güey? Eh, güey. Ay, mi imaginación es lo que está una vez en la cruz, güey. Es como semillas. Es como semillas. Es como una semilla. Es como una semilla. ¿Semilla de qué? Ay, no, güey. Acuérdate que yo me encontré un limón tirado, güey. Ah, güey. Un limón seco y a mí lo puse. Pero no, guacha, fíjate lo que le voy a decir, güey. Es como una bola, güey. Como una semilla, ándale. Esa, eso que lo están haciendo, güey. Tiene mucho que te lo hicieron, fíjate, eh. ¿Eh? Eso que lo dejaron hace como dos o tres horas. Es porque la vela no está acá. Ahora, eso no tiene mucho, güey. Esa, es un trabajo, güey. Eh, te lo están haciendo, güey, para que te vaya mal, güey. Te das un trabajo de brujería, güey. De brujería. De algo, güey. De brujería, güey. O sea, obvio, es un trabajo de brujería, güey. Pero, pero, con alguien que no sabe, güey, pero... Sí, sí, sí. Sí, 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 o sea, que, que, que... Exacto el vato, ¿no? Sí, 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 o sea, le dio aclamos. Sabía que era un trabajo de brujería, ¿no? ¿Cómo se llama este, güey? El, 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 el piñata blog, güey. Ese piñata blog. Y, y luego le dice, es un trabajo porque te tienen envidia, güey. Para que te vaya mal, decir, o sea, güey. Para que te va a quedar esa relación, güey. Así, así de fácil te la pongo. Pero, como envidia, pues, envidia de qué. Salado tiene de fundir. El sobalco tiene salado, cabrón. Me van a tener a mí, pues, no tengo ni dinero, ni carro, ni nada. Eso, güey, lo hacen, güey, para que te desprecien, para que te humillen, para que te traicionen, güey. Para que te abandonen la gente, güey. A las personas que amas y tú tanto deseas, güey, no te haga caso. Ese tipo de trabajo lo hacen, güey, como tú le estás diciendo. ¿Qué puedo perder si no tengo nada? La felicidad de la gente, güey, es como yo te cala, güey. Que tú estás feliz, que tú estás activo, güey. Eso a la gente le cala, güey. Es, eh, eso, ese líquido que pasa como salsa, güey, se me hace que es abracadabra, güey. ¿Es qué? Abracadabra. Es, güey, no mames, güey, no mames, el líquido, ¿qué líquido? La salsa, la salsa, güey, ese líquido, es como abracadabra, güey. O sea, no mames, güey. Te podiste llegar a una taquería, oiga, me pone un poquito abracadabra. Güey, mamás, güey, no, güey, no, 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 piñata, güey, te mamaste, güey, güey. Pero, ¿quién es ese morro? ¿Cómo tú sí le entiendes? Es el güey que salía con el niño, güey. Cuando le hicimos la broma al niño, ese güey estaba. Ah, güey, ese es el piloto. Ah, güey, qué pena viéndolo, lo ubico, güey. Sí, güey. Oye, pero, pero, ¿ese güey le entiende eso, güey? Sí, sí le entiende, güey, sí le entiende, pero no sé a quién le falló a la verdad. Abracadabra, güey, es un líquido que utiliza mucho el agua que el día, güey. Se utiliza en la sanación y todo este tipo de cosas. Esto es lo que puedes hacer, güey. No lo agarres tú con la mano, échale, échale a un agujerito. Agárale cuando empiece, güey. Sí, porque si esto es un agujerito, ¿qué puedo echarle? Pues bendísela tú, güey, de rezarle a un Padre Nuestro. ¿Al agua? No, tres, güey. Sí, mojón, como tres Padres Nuestros y ya le echas agua. Vas a hacer el himno nacional, se va a saber el Padre Nuestro, güey. Pero le estoy diciendo este, güey, échale tres Padres Nuestros al líquido. Y le dicen el triqui, al agua. Oye, si no tengo un Padre Nuestro, no me puedo echar. ¡A mi María! Disculpen los que son católicos, pero está mamonete. Si a la cruz, güey, porque sí, ¿cómo se llama? Si es un trabajo, güey. Este, te puedes hacer una limpia, güey. Te haces una limpia y... Cuérate un baño. Sí, porque te sientas mejor, carnal. No te envidian por lo que tienes, güey, sino por lo que eres, güey. O sea, puedes tener... Puedes dormir en una piedra, güey. Y si tú sigues siendo feliz con esa piedra, la gente te va a envidiar, carnal. Ok. Bueno. Como están viendo machín brillo en ti, güey, pues poquito, pero ya sabes cómo la envidias. Bueno. Muchas gracias, güey. Le falló a este chavo, güey. Le falló, le falló, le falló, te falló. O lo mejor será porque nomás le mandó la foto, no miro ahí bien, bien, pero... Pero siento que... Que pues alguien que le entiende con solo ver la foto se da cuenta, ¿no? ¿Cómo está el pedo? A ver, vamos a ver el video del Marcos Getop, güey. Ese no lo he visto, güey. Pero dicen, güey, me llegaban rumores que a la señora, güey, que la señora a la que es novia del Ñico Ñico, no me acuerdo de quién. O la Sugar, no sé cómo le dicen. Lo solicito tomar agua bendita, güey. No mames. Sí, güey, espérate, déjate, te lo busco, güey. Amigos, bienvenido. Ay, 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 ay. Es que si te das cuenta, güey, los dos empezó el video como que más serio, fue serio, de que sí. Desde ahí, güey, con el sonidito de piano, guacha. Vamos a un vlog más en este canal. Este canal, el cual compartimos casi siempre pura alegría, diversión, cotorreo. Pero ya de vez se puede compartir algo muy diferente. Algo que yo jamás, jamás de los, jamás pensé que nos iba a tocar lidiar, ¿no? Nos iba a... Ay, con qué palabras expresan, ¿no, Marcos? Que tono, ¿eh? Plebe, es que sinceramente, bueno, si me hubiera pasado mío, yo creo que al Christian hubiera molestado igual de... Pero, güey, que sí se preocupa a uno, güey, porque no sabe ni si es real, si no es real. ¿Qué significa? ¿Qué te va a pasar? Decir la neta, si está tapacadro, güey. Déjamelo de dato, güey. Aquí creo que aquí le enseñan, güey, aquí se lo estoy enseñando a la gente. Déjame ver cómo se los enseñan al team. Aquí, amigos, guachas, ¿no? Aquí ya comenzamos este pedo. O sea... A la Cristina, ¿no? No, yo lo conocí con el pelo bien largo y se miraba bien diferente. ¿Te gusta el nuevo Cristina? Sí. ¿De qué están hablando? Ahí como que nos la dieron del contexto, ¿no? Qué preocupado, Sandra, ustedes dos. Oye, ya. Pues yo no me preocupo tanto, güey, porque... Yo no me tocó. Mío, aquí no es, güey. Es cuando... Cuando se los enseña a todos, güey, que sí están todos, todos, güey. No, no, traen un desmaye, güey. Ahí está, era, aquí. Guachas, amigo. No, quiero que miren esta parte. Esta parte es muy esencial en el video del Marco. Fue la que todo el mundo nos mencionó. La mamá de la Marla. Y la Marla. Porque la Marla también estás ahí. En el no sé qué... No, neta, ya preguntamos... Creo que fui la única que me salvé, ¿verdad? ¿Por qué va llegando, güey? ¿Quién es ella, güey? Esta señora, güey. Esta señora, creo... ¿Es una señora? Es una señora. Bueno, es una sugar, güey. No, pero es que se me... Yo pensé que era una muchacha, güey. Así como la plebe, pues, joven. No, es una señora, güey. Pues si ya le dicen sugar, es porque es señora, pues. Por ejemplo, ahí me dicen el daddy. Sugar daddy. Su gorda, güey. Ey, esto es serio. Estoy involucrado en eso. Bueno, le comenté a ellas de esto. Mandé por el grupo la foto. Me dijeron que... Pues tenemos que quitar esto. Y echar agua bendita. Y rezar, algo así, ¿no? Lo mismo, güey. Se trajeron unos guantes. Y una agua bendita que tenían en su casa. Oye, güey. Y si sin querer, queriéndole a ti. No, güey. Hicimos algo ahí. No, no. ¿Cómo vamos a hacer algo mal, güey? Pues es que la gente, ¿por qué les dice esas cosas? Nomás por la dinámica. No, pues ahora todos son curanderos que ya saben cómo te rollo. Pero, güey. Es que sí está... Es que... O sea, es que... La tierra, la tierra en realidad nunca fue tierra de pancia. Sí, güey. Como se dio cuenta, fue tierra de plantas. Es lo que iba a decir. Pues la gente misma se dio cuenta cómo hicimos las cosas, pues. Tierra... La tierra... Para empezar, la tierra dijo la gente. La agarramos ahí del registro, güey. De ahí un lado de la lámpara. De ahí mismo la agarramos. Entonces, fue como un pa' que... Oye, bueno, pa' que la gente piense, güey. Pero no, espérate, güey. Ahorita que los hace tomar... Cuando los hace tomar agua bendita, güey. Quiero que mires, güey. Y cuando leen las cosas, creo que dicen... No, esto es broquería chamana. No, bendita para bendecir aquí. Está, güey, está bendecida por un padre, va. Algo así. No se puede tomar. Ay, Marcos, güey. Marcos, güey. Eh, güey, no va, güey. Marcos, güey, no. Marcos, güey, no. No, no, güey. Está bendecida por un padre. Oh, la bendijo el que vende leche. No, sí, sí también se puede tomar un trato. Sí. Yo creo que todos nos vamos a tomar. ¿Por qué? Porque... Para que le digan que no... Sí, pues para que no se confunda. Marcos, también vamos a tomar. No, no. Yo también no he tomado agua bendita. Sí, no, es que de hecho, sí. Es bueno tomar y bañarte con agua bendita. Yo también no he tomado agua bendita. Ay, mañana te lo pate. Ay, mira, pásame esta papa para desayunármelo en la mañana. Ay, no, güey. Eh, güey. Pero, ¿quién es esa señora, güey? O sea, sí. Es que no le he visto, yo no le he visto bien, pero tengo entendido que es la suber de alguien de ahí, güey. Creo que del Ñico Ñico. ¿Qué ha ido, mam? Los cerros se enverdecen. Sí. Y todo el año echan palo. Y todo el año echan palo. Se venía bien joven ahí, ahora, güey. Bueno, te digo, güey, yo pensé que una muchacha puede seguir como la plebe. Sí, hasta estará soltísimo. Y los guantes, ¿para qué, serio? ¿Para que no te vayas a meter una mala vibra? Sí, porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Igual y como les digo. Ya me imagino si fue la brujería, ¿verdad? La brujería, ¡ay, está ahí guantes! Ay, yo no le voy a hacer efecto aquí. Se puso guantes. ¡Ay, se puso guantes! Fue lo mejor que pudieron haber decidido ustedes que hicieron por este video. El agua bendita, ¿quién le va a echar? La más bendita del grupo. La más chica con su agua bendita, güey. Para más, prevenir que lamentar, por eso me puse mejor los guantesitos y para recoger todo. Guantecito, güey, pues si le llegan hasta el hombro a la vez. Sí, por rezar, lo más importante es rezar la casa, ¿por qué? Sí. ¿Y se tiene que rezar? Oye, Brandillo, ¿qué sabe de él? No sé, me tiene preocupado porque la verdad, ahorita llegué y no sé nada de él. No le llega, güey, ni contesta el teléfono. Está incomplicado, no sé. ¿Y vamos a terminar? Probablemente me esté engañando y por eso cago todo, no quieres saber nada. Fíjate, ya se le olvidó la brujería. ¿Sabes que así me atiende bien para tomar Brandillo? O sea, me hace que me voy a estar engañando, fíjate. No lo sé. A ver, no, vamos a primero. Voy a quitarle todas las... Él no tiene que estar rezando o algo para... Pues yo digo que primero ya que lo echa aquí todo, ¿no? Y ya que limpio y ya dejamos el lugar y ya rezamos y echamos una agua bendita, ¿no? ¿Y esto dónde lo vamos a tirar, lo vamos a quemar o qué? Yo sugiero que sí, que vayamos y lo llevamos a una parte así como sola. Bueno, ya... No, ya va a cenar la lengua. No, quítelo eso ya. A ver, quítelo. Porque la verdad, sí, sí, sí está de pensarse todo. Respiren la tierra, pasé. Ahora van a entrar los güeyes. ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? No respiren la tierra. Ya, güey, pero ¿por qué? No sé, ¿quién merga respira la tierra? O sea, no me imagino. A ver, la cruza está. Ay, si es de panteón o algo así. A ver, esta. Ay, si es Tukuruguay. Agarra bien los güeyes. Es que uno tiene que... No se va a quebrar el mío, ¿no? Uno tiene que agarrarlo con curiosidad. Oiga, y una explicación más o menos. ¿Qué significará eso de la papa? Sí, la papa. ¿Qué pusieron? Papo no, güey está más grande esa papa. Que tiene un papo no, más. No, mamá, pasó de la barla, güey, no, más. No, mamá, no, no, tiene un papo no, mira. ¿Ni se escribe así? O sea, no, no, no se escribe así, pues, pero obviamente, pues, la gente que hizo eso, pues, ni al caso, ¿verdad? Pero, ¿qué onda con esa papa? Mi esposa es lo que le están preguntando, Suga. Señor, le están preguntando a usted qué pedo con esa papa. Y contenta con otra pregunta. No, no, ¿qué? ¿Quién sabe? Yo no sé qué significa una papa. Ni un chino. Ni un chino. Ni un chino. A ver. Ni un chino. No, yo digo que es más que de basura que cayó. No, no. ¿Eso qué es? A ver. ¿Qué es esa madre? Como un huevo. No, eso. ¿Será de lo mismo? Este es el de ahora mismo, como que le tiraron para acá, miren. No, no. ¿Eso? ¿Eso? Ay, no, güey, no. Yo, güey, no lo puedo ver. Ah, güey. Es que se me hace que aquí le tiraron para acá. Es que lo mejor para nosotros nos hace cura, porque nosotros sabemos cómo está el pedo, pero ellos sí están diciendo todo en serio y preocupados, güey. Güey, mira, si también no nos estamos burlando de ellos. Quiero, quiero aclarar este punto, amigo. Sí, simplemente es porque ustedes pidieron que reaccionáramos al video y, pues, prácticamente la maldad la hicimos nosotros. Por eso nos estamos riendo, pues, no es burla ni nada de eso. Sí, para que no lo malinterpreten así, pues. Y me imagino que ustedes están igual viendo este video y el del Triki y los de nosotros, pues, obviamente, pues. Bueno, ahora voy a levantar el paponón de la yorreca. Qué pedo, güey, la rata. Ay, volteéla. No traí nada. Y si hacíamos una papa frita, mejor. Está bueno para la machaca. ¿Papita con machaca o qué? A ver, ahora vamos a levantar aquí. Marcos Pérez, a la verga. Se sabe mi apellido, güey. Está más bella, es serio, a la verga. Nochi, Noyolo, Mr. Mola, Noyolo, Chihuahua, Huachitín, Y Zetán, Tochicanecler, Marcos Pérez. A la verga, güey. ¿Pero con esto? ¿Eso es un concurro o algo así? ¡Ay, yo, güey! ¡Ay, no, padre! Ya habló la niña del árbol. Esas palabras, vamos a publicarle ahorita. La gente que se dio la tarea, porque supimos que mucha gente se dio la tarea para investigar qué decía, porque estábamos al frente de las redes sociales del Triki, del Marcos en ese entonces, en esos días, pues las palabras quiere decir que eres una mujer bonita, que estás muy hermosa, que eres una persona muy agradable, y cosas de, o sea, todo era de lo mismo, ¿verdad? Son cosas bonitas, son cosas, párrabos bonitos o renglones, palabras bonitas. Nunca le pusimos ahí en buscar, ah, palabras para brujería, o palabras que usan los brujos, no. Simplemente le pusimos en idioma, ¿qué, güey? ¿Cómo es? Era náhuatl. Algo así. Náhuatl o totonaca, o toteca. Prácticamente lo hicimos para que no le entendieran y se fueran con la pinta de, ay, ¿qué querés decir esto? ¿Y esto qué querés decir? Pero ya, ¿quién inventa ahí lo que quieras? No, es brujería. ¿Esa marca será de brujería? Y aparte de perro. Ese dibujito lo hice porque me acordé lo que hacía en el quinto. Exacto. De cala. Gracias, bro. Ay, hay que, hay que ver. ¿Y si rompe la foto, ¿no? ¿No? Rópe la foto, ¿no? Rópe la foto, ¿no? Se rompe el cuadro y ya después se llama todo como así. Rópe la foto. Comenten ahí a ver qué hacemos. Yo no voy a aguantar viendo este video, güey. Ya traigo mucha risa. No, pero voy a ocupar unas tijeras, pues. No se puede. Es que es un... ¿Qué material es? No, miren, no. Ahí está, ahí está. Ya. Es que lo está agarrando hecho acá. No, no, no se puede. No se puede. Hace una foto muy dura de cristal y ya es un material muy resistente. Es una foto, vamos, güey. ¿Qué hacemos, güey? Ya, te quiero parar, güey. No sé, güey. Una parte a otra. Sí, yo también dije. ¿No te dolió? ¿Qué onda? ¿Cómo estás carriendo la calda? Es que premia lo que... Ay, güey, no, güey. No, mami, yo... No me imaginé eso, pero nunca pensé que fueran a decirlo ahí, güey. De que cuando la rompieron, ¡ah! Ay, me dolió. Eso, güey. Ay, me dolió la espalda. Esa mamón. Eh, güey, pero qué pedo. Está como en otro idioma, ¿verdad? Sí. A otro más lío. Sí, es que está... Pero, tío, es alguien que me conoce. Entonces, ¿sabes mi apellido? Yo nunca he dicho mi apellido en YouTube ni nada. Bueno, ahora sigue lo más peligroso, ¿no? Tengo entendido. Sí, dije lo más peligroso. Juntar la tierra. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene vidrios ahí en tierra y tal. A lo mejor se me pega un cerote perro y tal. Yo creo que es lo más peligroso por ciertos comentarios de gente. Pues, o sea, yo no creo, pero tampoco dejo de creer en esto, ¿ah? Pero esto es mierda, si se dan cuenta. No, güey. No, se mamó. No, güey. Se mamó, güey, con eso. Señora. Señora, no, señora, ¿por qué? ¿Por qué hace eso, señora? Estaba a punto de decir, eh, güey, la señora, si está señora, pues se ve guapa, güey. Está guapa, pero ya con ella dice, no, güey, no, se mamó, la neta. No, no le voy a decir nada, güey, la neta. Esto como que es mierda, güey. Eh, güey, no, güey, esto hay que... No, dijo, esto como que es tierra, güey. Mierda, dijo. No, tierra, güey, vamos a regresarlo, güey, dijo. Esto como que es tierra, pero ya, pues obviamente es tierra, güey. Por cierto, por ciertos comentarios de gente, pues, o sea, yo no creo, pero tampoco puedo creer en eso. Pero esto es mierda, si se dan cuenta. Ah, es tierra, güey, yo lo entendí. Yo por eso me reí. Bueno, no, te reíte tú, pero tengo así de morado. Es que yo pensé que había dicho que es mierda, pero si viéndolo así, pues también da risa. Sí, pues, sí. Porque, pues, a huevo, que es tierra, güey. Es tierra de panteón, eso. Pues probablemente se pudiera decir que pueda ser tierra de panteón, ¿verdad? ¿Cómo lo va a recontar? ¿Tiene la escoba o no? Ah, porque no... Ah, la que va a desblojar a la mano. Ah, va a volar la escoba. Con esto y de todas maneras los guantes, pues, ya los voy a echar ahí y se va a quemar todo, ¿no? Sí, sí. Ah, ok. Ah, pues, ahí. Y al último se echa la hueva bendita. Y si le echan... Yo estoy haciendo todo eso. ¡Méate, míate, míate, míate! ¡Seguro se está cubriendo! ¡Mancho, no es aparte! Según ella se puso guantes para cuidarse y todo eso. Después de que agarró los huevos, la papa le va a hacer... Y al último se echa la hueva bendita. Y si le echan... ¿Cómo se persigna uno? ¿Y todo por usted, no? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo dice? Alguien que me ayude a abrir la bolsa, por favor. A ver, persínate tú. Con cuidado. No hay persina. O sea, no, no. O sea... Ay, ¿yo cómo le hice? Pues, la misma. No, viejo, no. No, la verdad, esto está de pensarse, ¿eh? Debemos de tener mucho cuidado. Ah, bien, estoy quemando. No, se me olvidó ponerme un cubrebocas. Hay tres, una, hay tres, uno. Agarra uno ahí de cara. Es que alcancé a tocar la tierra con el pan. Con el pan, el hijo. Con el pan. ¿Viste? No. Todo suyo. Ah, maté para las células. ¿Qué mamá lo pasa? Sí, güey. Vamos a darme pura mala mente. Eh, güey, la raza. ¿Tú qué piensas de la raza? No, pero con esto, ¿eso no es como fuego? No, eso no es fuego, señora. Eso es tierra, güey. Es tierra. ¿Tiene el tiempo para hacer esta mamada? No, miren, 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 como... O sea, las manos así, no sé, me siento así como rara. No, güey, no. No, güey, no. Ya, que no. No, te lo voy a ir de la cabeza ya. Pues para esto vamos a tener que... Vamos a... O hay que quemarlo también, porque... Sí, ahí mismo. Há hecho las 6. Sí, es que vamos a... Vamos a... Abrésele, ¿o puedes? Abre, ábrelelo. A ver, háblame ahí, por favor. Y no, no lo vuela. No lo vuela. Y menos le des un beso. ¿A poco se le dio un beso al balto, eh? No, yo. No la vi. Hay que llamar a doña Ana. Ahí está, bien. Miren, como quedaron las manos, mira. Se va a subir. Miren. Y no, y fíjate, mira. Como que yo transmito esa energía mala, ira. No, hágase para allá, entonces. Ay, no, a mí me da miedo. Y como... No, pues a mí también, pero pues algo tenemos que hacer, Flores, porque la verdad esto está... Eh, güey, la señora ya es del team que tomo, güey. Sí, sí, sí. Ah, qué pedo. Quiero conocer a esta señora, yo, güey. Sí, sí, sí. Dejen aquí sus comentarios si quieren que conozcamos a esa señora. Ahí está. Tú también estás en ese brujería, dice tú, ¿no, güey? ¿Por eso? En un huevo. Sí, al menos... No sé qué significan los huevos alrededor y la papa de la yorretta. ¿Qué le hace falta un huevo? ¿Cómo? ¿Qué le hace falta un huevo a mí? Para completar, güey. Pues yo creo que ya para terminar eso, porque está bastante fuerte el solazo, vamos a rezar. A rezar. Tenemos las manos de las manos. Sí. Tenemos que hacer una cadena de oración. ¿Aquí alrededor de este huevo, güey? Sí. ¿Aquí alrededor? Eh, la papa ya, ¿eh? Eh. Ay, no, güey. Eh, güey, yo no sé si están haciendo ese video, o están haciendo un capítulo de la Rosa de Guadalupe, güey. Mira, güey, ponle pause. Ahí todos tienen los ojos errados, güey. Como no estamos ahí, como a pegarles un susto a la vida, güey. ¡Eh, güey, güey! ¡Ah, güey! También, perdonamos. 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 A los que nos ofenden. 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 Libranos de todo mal. Libranos de todo mal. Amén. Amén. Ahora sigue el Dios te salve María. ¿Qué? Dios te salve María. Ay, no, güey. No, güey. No, esta señora es la onda. ¡Guau, guau, guau! La unión hace a la fuerza. La unión hace a la fuerza. No, pues por eso de cascadita. Vamos, princesa hermosa. Un machín, porque aquí fuera. Un chop, un chop. Un chop. Vamos, Jorgeli. Como si fuera una bucana. ¿Qué? Ahorita trajiste por la puerta y te daste la mala energía para allá. ¿Y este qué? ¿Qué pasa ahora? Entonces la tiramos. Sí, yo sugiero que esto lo vayamos a tirar. Lo vamos a ir a quemar a un lugar lejos de la casa de aquí de Marcos. Y para allá que ya quede todo, si tiene vinagre o carbonato, cloro o algo de eso, para lavar aquí de una vez. ¿De una vez? Sí. ¿Sal? Sal es de malas víctimas. Y la sal también. O sea, todo lo que se pueda. Sal, carbonato, cloro, todo lo que tenga así. ¿Qué ves? Yo creo que no vamos a reaccionar a estos dos videos. Pensamos reaccionar a los demás, a los de nosotros, pero yo creo que con esto tienen ustedes la letra. Con esto tienen. Y de los otros, pues no podemos reaccionar. Ustedes ahí están en el canal de Sevichurro. Calense a verlos. Y pues para que le entiendan un poquito más a este pedo. Ya güey, la neta no. Yo no me imaginé que esta señora supiera tantas cosas de la vida. ¿Cómo? ¿Cómo se lo lo queda a esta chica? Me volvió la panza, sinceramente. Comenta, deja tu comentario qué tanto les gustó este video. ¿Qué tanto les gustó la reacción de nosotros? Si les gustaría que reaccionáramos a más videos, no nomás a este. ¿Qué tipo de contenido? Bueno, si quieren que sigamos haciendo este tipo de contenido de reaccionando a más videos, amigo. Porque sinceramente nos divertimos. Bueno, yo en lo personal me divertí, pero más simple. La neta sí, yo también agarré un curón. No había visto los videos. Sinceramente no los había visto. Sí miré sus historias y todo eso en Instagram, lo que ponían. Pero no había visto el video, güey. Y aquí reaccionando, pues sí. Se agarré un curón, güey. Más con la señora, güey. La neta sí. Piñatas, quedaste mal, güey. Señora, también quedó mal a la serie. Pero se agarró un curón con los dos. Y pues amigos, sin más que decirles. Esperamos que les haya gustado este video. Yo me despido. Yo soy el Yossi. Yo soy el Cris. Y nos vemos en un próximo video. ¡Amonos!